de los hermanos. Minimizar los celos de hermanos a veces no es bueno, porque estamos permitiendo que un síndrome se apodere de nuestros hijos. Mamás, papás, familia. Atención, mucha atención cuando los celos por parte del primogénito pasan de ser normales a normales. Celos desmesurados que pueden incluso llevar al daño físico del hermano menor en ausencia de los padres. Alerta, mucha alerta, porque su hijo puede estar padeciendo el síndrome de Caín. Atención, mucha alerta, porque su hijo puede estar padeciendo el síndrome de Caín. Atención, mucha alerta, porque su hijo puede estar padeciendo el síndrome de Caín.